Mientras tanto, el CAI de Monserrate está en pésimas condiciones. Los uniformados no tienen un baño adecuado y les toca ir a establecimientos comerciales para hacer sus necesidades. Monserrate es uno de los lugares turísticos más visitados en Bogotá. A diario, miles de personas se acercan a la zona para disfrutar de las vistas que ofrece el cerro. Por eso, siempre está altamente custodiado por organismos de rescate y policías, los cuales estarían trabajando en condiciones poco dignas. Le exigimos resultados a la policía y hoy los policías no tienen cómo entrar al baño. El CAI de Monserrate no tiene un baño digno donde los policías que prestan el servicio en este sector, que entre otras cosas es el CAI más importante de turismo en la ciudad. Estas son algunas imágenes del baño que queda fuera del CAI y al cual poco acuden los uniformados. Los policías tienen que ir a los comercios cercanos que les hacen el favor de prestarles el baño. Entonces, después, algunos otros ciudadanos que no tienen toda la información dicen que los policías se la pasan en otros espacios y no en el CAI. Pero la preocupación de Quintero no es solo por el comando de atención inmediata de Monserrate. El CAI de Sumapaz. En Sumapaz hay varios CAIs en esa situación. Hay muchos CAIs en este momento que tienen muchos inconvenientes y necesitamos, para exigirle a los policías, garantizarles por lo menos el derecho a entrar al baño. El pedido del concejal es realizar un plan de choque liderado por la Secretaría de Seguridad para mejorar la infraestructura del CAI de este lugar tan activo y atractivo de Bogotá.